Buenos días, iglesia. Vamos a dar inicio a un servicio de adoración y alabanza a nuestro Dios. Y vamos a iniciar esto con una oración, amén, para pedir por aquellos que aún no han llegado, que pueden llegar con bien. Señor, así es que te damos las gracias primero por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias porque propusiste en nuestros corazones el estar hoy en este lugar, en tu casa, Señor, para darte alabanza, para darte honra, para darte adoración. Y sobre todas las cosas, Señor, para recibir la guianza y el consejo de tu palabra. Padre, te pedimos por todos aquellos que aún no han llegado, Señor, que los traigas con bien, que puedan llegar en tiempo, Padre, para presentar su adoración a ti. Y que puedan también recibir el consejo juntamente con nosotros a través de tu palabra, Dios. Bendice este tiempo, bendice aquellos que se prepararon, Señor, para presentar una alabanza grata a ti, Señor, al grupo de música. Bendícelos también en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén. Bendice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi iniquidad y de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría y tu santidad. ¿Ustedes saben quién escribió el Salmo 51? Si alguien no sabe, levanta así la manita aquí. ¿Quién escribió el Salmo 51? David. David. El Salmo 51 lo escribió el Rey David, ahora bien. ¿Sí saben quién fue el Rey David? Dice la Biblia que el Rey David era un hombre que estaba conforme al corazón de Dios. O sea, imagínate cómo Dios lo presenta en su palabra a David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un jovencito que fue ungido como rey desde sus 16, 17 años de edad, que tenía una fe fuerte que se presentó y derribó a un gigante cuando el gigante tenía atemorizados a miles de soldados perfectos y entrenados para las batallas. Este era el Rey David y cuando se habla del Rey David se habla de sus hazañas y se habla de esto, ¿no? De que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a mí lo que me llama la atención de David es que él con sus palabras escribió con su mano este Salmo. Y nos deja con claridad a ti y a mí que tanto tú como yo batallamos el día a día para estar en un nivel de santidad alto. Me encanta el Rey David porque es honesto consigo mismo y dice, en maldad ando. Tú conoces mi rebelión, tú conoces mis pecados. O sea, lo que está diciendo es, reconozco, Señor, delante de ti que soy un desastre con mi vida. Que si me comparo con tus juicios y tus estatutos, yo no soy nada. Y a muchos de nosotros nos falta esta humildad de reconocer que Dios es justo, que Dios es santo. Y que si nosotros nos comparamos a ese nivel de justicia y de santidad que Dios tiene, nosotros somos malvados y somos pecadores. Y lo más triste de esto, que cuando nosotros no reconocemos esta parte, difícilmente podemos generar cambios que ajusten nuestra vida para que podamos ir en un crecimiento en la búsqueda continua de Dios. Así es que me encanta el Salmo 51, se los recomiendo. Léelo detenidamente con puntos y comas y examina tu vida. Sé humilde. Y te voy a pedir así con esta humildad, amén, que te pongas hoy en esta tarde de pie. Vamos a rendir nuestras alanzas a Dios, nuestra adoración. Siéntete libre, si sientes ganas de levantar tus manos, levanta tus manos. Si sientes ganas de cantar, cántale a Dios. O si solamente quieres mantener tus ojos cerrados y meditar y traer tus cargas y rendirle esa parte más secreta de ti a Dios en adoración, lo puedes hacer. Dejamos este lugar en manos del grupo, amén. Dejamos este lugar en manos del grupo, amén. Dejamos este lugar en manos del grupo, amén. Amén. Dejamos este lugar en manos del grupo, amén. Dejamos este lugar en manos del grupo, amén. Esta vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mano. Esta vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mano. No hay otro nombre, un rato a los hombres, el Cristo es el Señor. No hay otro nombre, un rato a los hombres, Jesucristo es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mano. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mano. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mano. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mano. Amén. 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 A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me pueda señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y me costó adorarte Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me perdonaste, me acercaste a tu presencia A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me pueda señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y me costó adorarte No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y a mí permanecer Y a mí permanecer Acostrado a tus pies Y a mí permanecer A tus pies entrego lo que soy A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me pueda señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y me costó adorarte No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y a mí permanecer Mostrado a tus pies Y a mí permanecer A los pies A los pies de Cristo Y a mí permanecer A los pies de Cristo Y a mí permanecer A los pies de Cristo Y a mí permanecer Y a mí permanecer Mostrado a tus pies Mostrado a tus pies Y a mí permanecer A los pies de Cristo A mí permanecer Seguimos a la adoración Amén Gracias Señor Gracias Señor Venga esta hermosa tarde Hoy usted le quiere entregar su sueño al Señor Lo que usted quiera hacer para su vida Lo que usted desea para su futuro Dígaselo Señor Entrégaselo hoy esta hermosa tarde Quiero entregarte a mi sueño Tu voluntad En el Dios Mi corazón Te lo entregó Enamorame de ti Señor Hoy quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad Enamorame de ti Señor En tu presencia Enamorame de ti Señor En el Dios Que tu presencia Me inundere a ti Señor En el Dios Te lo entregó Te lo entregó Cámblame de ti Señor Enamorame 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 de ti Señor Gloria a Dios Primera de Corintios Capítulo 13 El versículo 9 Dice esto Porque en parte Conocemos Y en parte Profetizamos Mas cuando Venga lo perfecto Entonces Lo que es En parte Se acabará Cuando yo Era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Jugaba como niño Mas cuando ya Fui hombre Dejé las cosas Que eran De niño Ahora vemos Como un espejo Oscuramente Mas entonces Veremos cara A cara Ahora Conozco en parte Pero entonces Conoceré Tal cual Fui conocido Y ahora Y ahora permanece La fe La esperanza Y el amor Estres Pero el mayor De ellos Es el amor Te puedes sentar No quiero que se pierda Este momento No voy a compartir La palabra Hoy Te le toca Cierto Pero quiero Quiero Dejarte con esto Te decía Que el rey David Tenía una característica Muy particular Él Era muy Transparente Muy genuino Tenía un grado De humildad Que muchas personas Carecen en el día De hoy Muchos de los que están Aquí Me conocen Y algunos otros No me conocen Siempre Siempre trato De ser quien soy Aquí En mi casa Y en mi trabajo Y los que trabajan Conmigo saben Y los que me conocen En casa también saben ¿Por qué voy a esto? Porque te quiero dejar Con esta reflexión No quiero que esto Se vaya así El mes pasado Cumplimos Dos años Que se inició Esta visión El mes pasado La agenda Estaba muy llena De actividades Entonces se tomó La decisión De este año No hacer un festejo Como lo hicimos El año antepasado Pero aquellos Que iniciamos Hace dos años Con esta visión Recordarán Que no fue sencillo Recuerdo muchos Que se acercaron A mí Y se sentían Hasta cierta forma Desanimados Porque éramos Tres o cuatro Personas sentadas Aquí Parecía que no había avance Parecía que no había Crecimiento No había avance Y Hoy quiero recordar Este momento Y quiero que Volteen alrededor Y estamos formando Una iglesia Estamos formando Una familia Personas nuevas Se acercan Y depende de nosotros De lo genuino Que seamos De lo auténticos Que seamos De que el amor De Dios Sea transmitido A ellos Que ese es el propósito De la iglesia Quiero dar la bienvenida A Diego Siéntete en familia Diego Nos da gusto Que estés con nosotros Y así como Diego Van a seguir Llegando personas La forma En que nosotros Nos presentemos A ellos En que nosotros Nos presentemos A ellos Es de vital importancia Para que puedan Recibir las verdades Del evangelio So that they can Receive the truth Of the gospel Mira hermano Yo creo que ya estoy Predicando I feel like I'm Preaching Yo creo que mejor Me voy a mover A los anuncios Y le voy a dejar Vamos a hacer una cosa Esto lo voy a dejar Para el mensaje De la semana ¿Qué les parece? No quiero que se alargue Esto Tengo unos anuncios Me voy a tener Que mover a los anuncios Here's the announcement Julio 30 Julio 30 Póngale ahí En su agenda Julio 30 Hay un festejo Que cada año Hacen aquí En Maple Ridge Que se llama El Country Fest A la iglesia Northridge Fue invitada A que se hiciera Un servicio Al aire libre Ese día Julio 30 Y como somos parte De Northridge Vinieron conmigo Y me dijeron Quieren formar parte De esta oportunidad De estar afuera En la comunidad Compartir el Evangelio Alabar a Dios Y después pasar un tiempo Todos juntos De convivencia En esa Actividad En esa actividad Ahora Yo creo que quitamos La mayoría Hoy Esta no es una decisión Que voy a tomar yo Porque se tendría Que suspender El servicio A la una Y tendríamos que ir Todos Hacia allá A las 10 de la mañana Ahora Si quieren formar parte De esto Les voy a pedir Que levanten Su manita Porque quiero saber Si la mayoría Es algo que Realmente les motiva O que sienten Que van a ser Bendecidos Si no Estamos aquí A la una Así es que Hoy es el Momento Country Fest Es en la Loggi Yendo para casa Por las 2.40 A la mano izquierda Está el Ice Planet Es una esplanada Muy grande Va a haber como Otras actividades No nada más Es la iglesia Pero va a ser Un servicio a las 10 Y hay muchas actividades Más en el Country Fest ¿Ha escuchado El Country Fest? Usted tiene más tiempo Por acá ¿No? Hay como Venden comida Venden como Cosas artesanales De las farms Y esas cosas No hay Es una actividad Grande Entonces Uno Mantenga la manita arriba Creo que están de acuerdo Va a ser 10 de la mañana Parece que todos es mayoría Así que vamos A estar en julio 30 Julio 30 A las 10 de la mañana En el Country Fest Alberto Julio 30 A las 10 de la mañana En el Country Fest Y te va a tocar Predicar En frente de toda esa gente Perdón Predicar Traducir Traducir So I'm going to be Translating on that day Alberto va a estar Traduciendo Para aquellos que no Hablan el lenguaje Porque el Expositor de la palabra Es alguien Que habla inglés Segundo anuncio Dijimos que íbamos a Tener una actividad Para los subsidios O los apoyos Para los niños Que van de camping Recuerdan No vamos a discutir El tema aquí No vamos a tocar El tema aquí We're not Going to discuss it here Pero solamente Querían recordarles Que tenemos Esta actividad Planeada para julio Lo voy a poner En el grupo De la iglesia Y ahí vamos a afinar Los detalles Domingo que entra No puedes faltar Y si vas a faltar Te vas a perder Un mensaje Muy importante Muy bendecido Y la oportunidad De estar con Alberto Y familia En la presentación De Nova La dedicación De Nova a Dios Si es que El siguiente domingo Tenemos un día Especial También quiero recordarles Que seguimos Con los grupos De estudios En Maple Ridge En Langley Y en Port Coquitlam En Port Coquitlam Si es que Se pueden acercar Con Antonio Conmigo O con Alberto Para tocarles Las fechas Y los días Y el lugar El grupo de damas Es el 21 de julio Adriana me pidió Que lo compartiera Con ustedes El día de hoy Otro anuncio Vamos a comenzar A retomar La visión De la despensa Minerva se fue Y este ministerio Se detuvo Yo creo que Es una oportunidad De poder ser De bendición No que sea Una carga Para nosotros Sino que será Una bendición Porque existe Una ley En la Biblia En la palabra De Dios Que es la ley De la siembra Y la cosecha Y esto sucede En todos los aspectos De la vida Todo lo que siembras Hoy Vas a cosechar Mañana Así es que Si nosotros Podemos Poner una semillita En las necesidades De las familias De nuestra comunidad Tenlo por seguro Que en tu casa Vas a recibir Una cosecha De parte de Dios Así es que Vamos a poner La lista Otra vez Enfrente Y vamos a estar Poniendo las fechas En el grupo De la iglesia Y a quien A quien se estará Otorgando Último anuncio El cunero Papás No dejen A los niños Grandotes Que se metan Al cunero A jugar Con los teléfonos Agarrar el internet El cunero El cunero Es para Los niños Los bebés Que no pueden Estar en el grupo De niños A la persona Encargada Del cunero Si necesita Ayuda De algún Niño Mayor O de algún Joven Adulto Ella Se lo va A comunicar Y este niño O joven Adulto Va a ayudar En el cunero Si no fuiste Llamado Para ayudar Ese día Por favor Respetemos El tiempo De ese lugar Y el propósito Para ese lugar No es una oficina Para estar jugando Videojuegos Ok Estamos Muy bien Se van a estar Ocupando Voluntarios Para apoyar Ahí Los encargados La encargada Del cunero Y Angélica Se va a estar Acercando Ahí Con las personas Que han dicho Ah me gustaría A mí cuidar Niños O con los jóvenes Que dicen Me gustaría Cuidar niños Para que tengan La oportunidad De servir Bueno Sin más Dejo el lugar A Alberto Amén Qué bueno verlos Me siento raro Entrar hasta ahorita Se siente medio raro Pero Estoy feliz de estar acá Ha sido de mucha bendición Para mí Esta palabra Es algo que Dios Ha estado tratando Con mi vida Y creo que lo bueno De la palabra Es poder compartir algo Que sea real En nuestra vida La palabra de Dios Tiene dos partes En sí Y no me refiero Específicamente A la Biblia Sino a la palabra De Dios Que entra a tu vida La palabra de Dios Tiene dos formas Que es el logos Y el rema Logos Quiere decir La palabra escrita Que es lo que dice Y el rema Es esa revelación Que tú puedes aplicar En tu vida Por ejemplo La Biblia Es un libro Que ha sido escrito Ya hace muchos años Y hay muchos libros Que tú puedes leer Desde ese entonces Que son de mucha bendición Que tienen mucha sabiduría Mucho conocimiento Y que son muy buenos Pero la diferencia Entre cualquier otro libro Y la Biblia Es que tienen ese rema Traen esa revelación Que tú puedes aplicar A tu vida Que es lo que hace El espíritu Verá Si nosotros solo Estudiamos la Biblia Solo por conocerla Es bueno Verá Te invito a que lo hagas Pero al final No va a traer El efecto Que necesita traer Verá Porque así como yo Puedo leer un libro De física fundamental Y aprender acerca De teorías O de cualquier otra cosa Que puede enriquecer Mi vida Pero no necesariamente Va a traer La bendición O el cambio Que el espíritu Puede traer ¿Estamos entendiendo? Amén Por eso Quiero empezar Con este tipo De pensamiento Hoy vamos a aprender Acerca de los frutos Del espíritu santo Y creo que muchos Conocemos cuáles son Los frutos Hay algunas Denominaciones Que creen Que hay 12 Frutos del espíritu Corín Perdón Gálatas Que está ahí Nos muestra 9 Dice que hay 9 Pero hay gente Que dice que hay 12 Y la idea No es debatir Si hay 9 O hay 12 No es lo que quiero llegar Lo que sí quiero Hacerte pensar Es Cuando hablamos Del fruto Del espíritu Entendemos que estas Son cosas Que vienen del espíritu Y que el espíritu Nos da Pero la idea Estamos entendiendo Estamos entendiendo Cómo esto Puede enriquecer Nuestras vidas Verá Si hoy vamos a hablar De los frutos Del espíritu Que te vas a llevar A tu casa Verá Tú puedes leer Gálatas Y ahí termina Ok Ahí está el serbón Muchísimas gracias Lean Gálatas Se acabó Ahí nos vemos Y es fácil Porque lo puedes leer Es más Lo vamos a poner Y aquí está Dice Gálatas 522-23 Más el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Y como les decía Yo creo que tal vez Muchos hemos escuchado Muchas prédicas Acerca de los frutos Del espíritu Tal vez tenemos Estudios Conocimientos Y todo eso es bueno Hermanos Y hay mucha bendición En mucha información Que hay afuera Pero hoy no me quiero Enfocar en todos Los frutos No te lo voy a Desglosar todo Me quiero enfocar En los últimos tres Que de acuerdo A la lista Serían Mansedumbre Templanza Perdón Fe Mansedumbre Y templanza Son los últimos tres Y lo que pienso hacer Es que la próxima vez Que me toque predicar Vamos a predicar De otros tres Y así Para ir aprendiendo De los nueve ¿Verdad? La lista que está En la Biblia Pero me quiero enfocar En los últimos tres Y más aún En los últimos dos Porque la fe Últimamente el pastor Ha estado predicando Acerca de la fe ¿Verdad? ¿Cuántos recuerdan Los mensajes? Por ejemplo A ver Aquí los tengo escritos Por ejemplo Nos acordamos De cuando el pastor Estaba hablando Acerca del domingo pasado Cuando hablaba Del japonés El soldado Que quedó En la cueva ¿Verdad? Y él estaba aplicando Su fe Para poder sobrevivir ¿Verdad? Para así Él creía Estaba convencido Que la guerra Continuaba Y a pesar De que él había leído Que ya había terminado Pensó No, no, no Esto es una trampa Me están engañando O sea Su fe No permitió Que nada Le cambiara El camino Que él estaba siguiendo Equivocado Equivocado o no Pero su fe Estaba en eso ¿Verdad? Entonces Hemos estado aprendiendo Bastante de la fe ¿Se acuerdan El mensaje De los milagros? Por ejemplo ¿Cuántos se acuerdan De los susurros? El otro día La semana pasada Estaba platicando Con algunos de ustedes Y me decían Oh sí Me acuerdo De los susurros ¿Verdad? Que de repente Como que el espíritu Te susurra ¿Verdad? Hablábamos De la historia De aquella hermana Que el pastor compartía Que le dijo Llévate las medias extra Y ella se quedó Los calcetines Las medias extra ¿Para qué? Y terminó resultando Que bendijo a alguien A través de Que se llevó Esas medias extra ¿No? Entonces Hemos aprendido Bastante acerca De la fe Entonces Por eso Me quiero enfocar Un poquito más En lo que es Masedumbre Y templanza Pero antes de entrar Leamos Salmos 127 Capítulo Perdón Salmos 127 Versículo 1 Y 2 Y no tengo La escritura hermanos Aquí Y te voy a decir ¿Por qué? La razón por la cual No la tengo Es porque Quiero motivarte A que traigas Tu biblia Entonces Si tienes una biblia Tráetela Y si no tienes Una biblia O se te hace pesado Traer el libro Que te entiendo Tal vez tienes Una biblia De este tamaño ¿Verdad? Tremenda biblia Es medio complicado ¿Cuántos aquí Tienen teléfono? ¿Verdad? Yo creo que todos Tenemos un celular O algún aparato En el cual Podemos tener Mira Aquí yo tengo la mía ¿Verdad? No sé si la ves Así que tú puedes Tener la tuya Pero lo que quiero Es Si venimos A la casa De Dios Y venimos Realmente A aprender A buscar A conocer Entonces Entonces Traigamos Las herramientas Que necesitamos Porque lo esencial Es esto Hermanos Que empecemos A nosotros Abrir nuestra biblia No solo Cuando venimos acá ¿Qué es lo que Vamos a hablar? Es lo que el Espíritu Santo Quiere hacer Tiene que producir Esos frutos En nosotros Pero bueno Leamos el capítulo 127 Te lo leo En la versión Reina Valera Dice así El versículo 1 Si Jehová no edificare La casa En vano Trabajan Los que edifican Si Jehová no guardare La ciudad En vano Vela la guardia Versículo 2 Por demás Es que os levantéis De madrugada Y vayáis tarde A reposar Y que comáis Pan de dolores Pues que a su amado Dará Dios el sueño Te lo voy a volver a leer Pero te lo leo En otra versión Esta es la versión Dios habla hoy Si el Señor No construye la casa De nada sirve Que trabajen Los constructores Y si el Señor No protege la ciudad De nada sirve Que vigilen Los sentinelas De nada sirve Trabajar De sol a sol Y comer un pan Ganado con dolor Cuando Dios Lo da a sus amigos Mientras duermen Tú dirás Ok Que tiene que ver Eso con los frutos La idea hermano Que yo te quiero presentar Es esto Hay dos formas De ver Nuestra relación Con Dios Verá Una es donde Nosotros vivimos Como esta gente Esforzándonos Trabajando duro Como dice Trabajar de sol a sol Comer pan Ganado con dolor Podemos vivir Una vida cristiana Donde es sacrificio Donde todo es Todo es pecado Todo es terrible Todo es malo Donde si yo no oro Hoy en día Tengo que vivir Con una gran culpa Verá Donde si alguien Me pregunta Leíste No leí la Biblia Ay Dios Y entonces ahora Tengo esa pena Y que vergüenza Si alguien Me pregunta Y yo no digo Que eso está mal No te quiero dar La impresión Equivocada A lo que quiero llegar Es que Imagínate ese tipo De relación Donde Pregamos Por ejemplo Tu pareja Donde estás tú Con tu pareja Y tu pareja Todo es un reclamo Todo es un enojo Que nunca se te puede decir Oh mira fíjate Que podrías hacer Mis huevos De esta manera Porque a mí No me gustan fritos Los prefiero Cocidos No Nunca se pide La única forma En que uno Tiene una relación Es a golpes A gritos A enojos Imagínate una relación Así Que feo sería Y que es lo que La mayoría De gente quisiera Apartarse De esa relación Y así tratamos Muchas veces A Dios Nosotros Donde Vemos a Dios Como un juez Que está listo Para sacarse El cincho Y que hiciste A ver Vení por acá Creemos que Dios Es un juez Que está desde Arriba Juzgándonos A todos Viendo A ver Cómo vas a pecar Hoy Qué hiciste A ver Vamos a ver Y podemos Tener una relación Así con Dios Y hay mucha gente Así Y no vamos A criticar A otros Así hay muchas Iglesias Por ejemplo Donde todo Cada cosita Hermanos Nos enfocamos Tanto en esos Detalles Que la relación Se va dañando Entonces Como hablamos De los frutos Tenemos que entender Esta relación Con Dios Para que esa relación De lugar A que los frutos Vayan creciendo Ven por ejemplo Ahí miren esa manzana Las manzanas Que están ahí No es cuestión De un día En que esas manzanas Salieron Están todas bonitas Y listas En la canasta Para comer Es cuestión De tiempo Hubo un momento Donde el sembrador Fue Puso la semilla Y no tenía Ni semilla Y no tenía Árbol Tampoco No tenía Nada La tierra Hermano Es todo Lo que tenía Pero eventualmente Dio Fruto Y así En nuestras vidas Cuando leemos Nosotros Toda esta lista De frutos La idea es Que en mi relación Con Dios Conforme yo voy Conociendo Conforme yo voy Avanzando Algo Tiene que ir Pasando El pastor Decía Hace dos años ¿Cuántos éramos? No se necesitaban Todas estas sillas Hace dos años Estaba solo el pastor No estaba yo No estaban otros Que están hoy en día Entonces Aquí quiero llegar Que tiene que haber Un proceso hermanos Como el pastor Decía Donde mira a tu alrededor Hemos crecido Y no hemos llegado Al límite No se ha acabado Dios todavía Tiene que hacer más Como las manzanas Lleva Lleva tiempo Lleva tiempo Hermano Pero en nuestra Relación con Dios Día a día Si nosotros No caminamos Esos frutos Del espíritu No se van Desarriando Entonces Para ya entrar A lo que es Los frutos Del espíritu Vamos a leer Oseas 4 6 Oseas 4 6 Y hoy vamos a Leer un poquito La Biblia Hermanos Ok Oseas 4 6 Dice Mi pueblo No tiene Conocimiento Por eso Ha sido Destruido Y a ti Sacerdote Que rechazaste El conocimiento Yo te rechazo De mi sacerdocio Puesto que tú Olvidas Las enseñanzas De tu Dios Yo me olvidaré De tus descendientes Eso te lo ya De la versión Dios habla hoy En la reina Valera Dice Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Por cuanto Desechaste El conocimiento Yo te echaré Del sacerdocio Y porque Olvidaste La ley De tu Dios También Yo me olvidaré De tus hijos Ahora Dice Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Entonces Como te decía Al principio Tú puedes Trabajar duro Tú puedes Esforzarte Leer Memorizarte La Biblia Cada versículo Si yo empiezo A decirte Porque Dios Dios Juan 3 16 Ya me la sé Yo Me conozco Toda la Biblia Cualquier escritura Que digan Yo ya me la sé Pero eso No quiere decir Que va a producir Los frutos Es bueno Yo no digo Que no O sea Entendamos Que no estoy tratando De decir Que no hay Que estudiar No A lo que quiero llegar Es que no pienses Que simplemente Con leerlo Es suficiente Porque por eso Te decía Hay un logos Y hay un rema Entonces Tú puedes tener El logos Y puedes entender Ah esto es lo que La Biblia dice Hay frutos Pero donde está El rema Que es Que es la palabra Aplicada En tu vida Y en tu vida Porque tus luchas Tus situaciones Tus momentos difíciles No son los míos Tú tienes tus propias luchas Y por eso Necesitamos los frutos Pero si no entendemos No conocemos Va quedando Vamos perdiendo El concepto De lo que estamos haciendo Por eso me quise Enfocar En los últimos tres Porque muchas veces Escuchamos predicaciones Acerca del amor Del gozo La paz Todo eso Pero ¿Quién sabe la diferencia Entre mansedumbre Y templanza? Porque pueden ser Muy parecidos ¿Y por qué necesito Yo mansedumbre? ¿Por qué necesito Templanza? ¿En qué me benefician? ¿Para qué? ¿Por qué el Espíritu Santo Quiere producir eso En mi vida? Esa es la idea Que sea más que simplemente Yo sé cuáles son los frutos Yo entiendo Por qué necesito Estos frutos Así que por eso Hoy vamos a aprender Un poquito de eso Dice Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento Ahora Si vamos un poquito Adelante En el capítulo 6 De ahí mismo De Oseas Capítulo 6 Versículo 6 Mira lo que Dios dice Te lo leo de la versión Reina Valera Dice Porque misericordia Quiero Y no sacrificio Está Dios hablando Y conocimiento De Dios Más que holocaustos El holocausto Hermano Es simplemente Un sacrificio Holocausto En ese entonces Era de que venían Por ejemplo Jacob Dice que puso Un montón de piedras Juntas Y ahí hizo su altar Para Dios Agarró un becerro Y lo puso encima Y ahí armó su altar Y ese era el holocausto Que sacrificó Algo Entonces el holocausto Lo que quiere decir Es un sacrificio ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio Es algo Que tú das Pero más Que solo darlo ¿Por qué? Si yo tengo aquí Cien dólares Y los voy a dar De ofrenda Se lo voy a dar Un hermano Se lo doy a alguien ¿Es eso un sacrificio? ¿O no? Piénsalo por un momento Tú dices Sí, es un sacrificio ¿Es un sacrificio? Si en el banco Tengo cinco dólares Mi carro No tiene gasolina Y lo único que tengo Son esos cien dólares Y Dios dice Dalos Es un sacrificio Pero si tengo Un millón de dólares En el banco La limusina Me está esperando Afuera ¿Será que es un sacrificio Dar esos cien dólares? Cambia Entonces ¿Será que tu sacrificio Es simplemente Una donación? Yo le estoy Donando A un hermano Le estoy donando A la iglesia Y no solo dinero Tu tiempo Le estoy donando A Dios Mi tiempo ¿Por qué? Porque no es sacrificio No me cuesta No es fácil No es difícil Es fácil para mí En cualquier momento Lo hago Entonces no tiene El mismo valor Entonces el que dice Que estamos hablando Dice que él Dice Quiero conocimiento De Dios Más Que ese sacrificio Que es lo que leíamos En Salmos 127 Que dice En vano Trabajan De nada Te sirve Levantarte Todos los días Y orar Ayunar Y pasar ese tiempo Y medio dormido Pero despertate No, no es que estoy orando Y tengo que orar Y tengo que orar Y de nada sirve hermanos Si termino Y vuelvo a mi vida Igual Si en mi corazón La palabra No tiene un lugar especial De nada sirve Hacer todo eso hermanos Si no tengo fe Si no tengo los frutos Del Espíritu Santo Entonces ¿Por qué? Bueno sigamos leyendo Sigamos buscando Entonces Dios no busca Obligarnos O amenazarnos A consecuencias O castigos No es el tipo De relación Que Dios quiere tener Con nosotros Donde nosotros Obligado O el temor De que Dios Me va a castigar Dios se va a enojar Contra mí Verá Hoy Voy a orar Cuando me vaya a dormir Uy que feo Siempre dejo A Dios Al último Por ejemplo Y muchas veces Así creemos Yo me acuerdo Una hermana Que decía No yo siempre duermo Con la Biblia Al lado mío Y siempre la dejo Abierta En el Salmo 91 No critico a la hermana Pero lo que voy Es ¿Será que el dejar La Biblia abierta Realmente el diablo Va a venir Y el Salmo No yo me voy De aquí Porque aquí No Uy que feo Y muchas veces Tenemos creencias Así hermanos Donde pensamos Que al hacer esto Dios nos va a bendecir Y después no llega La bendición Y que pasa Esto no funciona Men No Si yo estuve Yendo a la iglesia Por como por dos años Men Dos años Yendo a la iglesia Nunca vi nada Nunca pasó nada Eso no es cierto Así dice la gente O no A mí Dios Como que Dios como que Está enojado conmigo Porque a mí no me bendice Dios Conmigo no Y no es que Él no quiera bendecirte Pero si tú No estás entendiendo Lo que necesitas hacer Entonces ¿Cómo? A menos que tú Seas un títere Y que Dios Te haga todo por ti Que tú te veas Como alguien Que no puede Tomar decisiones Y necesitas Que Dios Lo haga todo por ti Pero entonces Pierdes tu libre albedrío Pierdes tu autonomía Como persona Que Jesús Vino a morir Por ti ¿Por qué Necesitaba Él morir Por ti Si al final Tú no puedes Decidir por ti mismo Al contrario Él te dio La oportunidad De que tú decidas Por eso Tú tienes que Tomar La decisión De dar el paso Correcto Si aquí Ninguno Habla inglés Ninguno Nadie entiende Ni una palabra Y yo estoy Predicando la palabra Pero lo hago Todo en inglés ¿De qué sirve Hermanos? Si ninguno De ustedes Entiende ¿Me explico? ¿Estamos entendiendo? ¿Amén? Entonces Leamos Hebreos 12 6 Hebreos 12 Hebreos 12 Versículos 6 Dice Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo Al que recibe Por hijo Entonces yo te decía Que Dios no quiere Tener una relación Donde Él te está Agarrando Agarrotazos Todos los días Por cada decisión O cada pensamiento O cada cosa Que tú haces mal Pero dice aquí Que porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo Al que recibe Por hijo Pero lo Por eso te decía Logos En contra Del rema ¿Por qué? Porque el logos Dice Si A sin chazo Usted va a agarrar Dios Así que Pórtate bien Ese es el logos ¿Verdad? Y azota A todo El que recibe Por hijo ¿Cuántos son hijos De Dios aquí? Levanta tu mano Si eres hijo de Dios Entonces una buena Sin chaciatra Va a traer Dios Una buena azotada Porque sos hijo Sos hija Pero será Que esa es la relación Que Dios quiere Yo me acuerdo De mi papá Y Mi papá Por ejemplo Para Para Corregirnos Era con este Y era Y mira Hasta el día Dio hermanos El ruido Cuando se lo empieza A quitar Ay Dios Aguada Se le ponen A uno Se me ponían Las piernas Porque del miedo Porque ya sabía Hoy me cae Ya ¿Para qué? Y tal vez Esa es la historia De muchos Pero ¿Por qué se lo digo? ¿Y mi papá No era de qué? Vaya No, era de hasta Que se la sacaba Pero ¿Por qué se lo comparto Hermanos? Porque a pesar De que él Hacía eso Yo no tengo Odio en mi corazón Hacia él Tampoco le digo Que me gustaba Porque no me gustaba Pero a lo que voy Es yo Ahora entiendo Mejor Pero nunca tuve Un odio Un resentimiento Hacia él ¿Por qué? Porque él me Demostraba amor Porque me besaba Me abrazaba Me amaba Compartía conmigo Pasaba tiempo conmigo Entonces en los momentos Que él tenía Que azotarme Yo entendía Que mi relación Con él No solo era eso Pero por alguna razón Hermanos Muchos de nosotros Tenemos nuestra relación Con Dios Donde los frutos No van creciendo Porque lo único Que tenemos Es ese tipo De relación Con Dios Donde lo vemos A él Que él está Desde arriba Y te está juzgando Se está quitando El cincho Cada día Listo para azotarte Y es la única forma Que nosotros Entendemos Nuestra relación Con Dios Y por eso Es necesario Hermanos Entender Lo que la Biblia Dice Entender Esos frutos Hermanos Porque si lo piensas Por un momento Dice que estos Son los frutos De que Del Espíritu Santo Entonces Si esto es Los frutos Del Espíritu No son mis frutos Entonces ¿Por qué? ¿Para qué necesito Yo aprender Lo que es Del Espíritu Si no es mío? Porque la idea Hermano Es que ¿Qué fue lo que Dijo Jesús? Yo me voy Dijo Pero les dejaré Un consolador Que les va a hablar A ustedes Que les va a traer Palabra directa De Dios Y qué es lo que Ese Espíritu Trae Cuando Espíritu Entra en ti Está contigo Y el Espíritu Ahora que está en ti Da fruto Entonces ¿Cómo se manifiestan Esos frutos? A través de tu vida En ti Verá Por ejemplo Si hablamos del gozo El gozo ¿Quién recibe el gozo? El Espíritu No es el que está gozoso Eres tú Cuando Dios Trae esa paz Ese gozo Cuando Dios Trae ese sentimiento De amor Y tú sientes Que Él te abraza Es fruto del Espíritu Pero ¿Quién recibe Los frutos? Tú Tú eres el que gozas De eso Por eso es que Necesitamos desarrollar Esta relación Con el Espíritu Para que esos frutos Se manifiesten En mi vida Y vayan causando Un efecto En mi diario vivir Ahora imagínate Todo esto es la introducción Al tema Así que Otras dos horas No, no es cierto Pero quiero que tú Entres al Al conocimiento De los frutos Con ese pensamiento Hermanos Que tengo que crecer En mi relación Con Dios Que los frutos Se van a ir desarrollando Cuando mi relación Con Dios Este correcta Donde yo vea A Dios Como un padre Y no solo Como un juez Donde yo entienda Que Dios Me va a azotar Como su hijo Pero no es lo único Que Él quiere hacer No es la única forma En que Él me va a tratar Y aquellos Que somos padres Te lo pongo De esta manera ¿Será Que agarrarlos A sin chazos O lo que sea Es la única forma De corregir A tu hijo? ¿O cada vez Que tu hijo O hija Comete un error O hace algo Que no debería De haber hecho La única opción Es Ah te equivocaste Ok perfecto Vení para acá Te voy a enseñar Es para que te acordes Para que no se te olvide ¿Será la única forma hermanos? ¿O será que nosotros mismos Hablamos Buscamos otra manera Advertimos Ya te lo dije dos veces Bah Ya te di ¿Cuántas veces te dije ya? Verá Son las cosas que uno hace Y si uno hermano Como humano Hace esas cosas ¿Cuánto crees tú Que sería el Dios De toda misericordia? Entonces Una vez más Estamos al otro lado Donde la gente Entonces Ah no Si a Dios lo que le gusta Es perdonar Entonces pequemos Porque Dios va a estar feliz Perdonando Si a lo que le gusta Es perdonar No pero esa no es la idea Tampoco O sea Ni vamos a vivir Solo azotados Ni vamos a convertir La libertad En libertinaje Tiene que haber un balance Por eso es importante Ir conociendo los frutos Entonces Para ir conociendo los frutos Entonces entremos Y ahora sí Galatas 22-23 ¿Verdad? Aquí está Ya lo leímos Dice Nos estamos enfocando En la fe El versículo 23 Mansedumbre Y templanza ¿Verdad? Entonces La mansedumbre Dice La mansedumbre Es aceptar Que lo que Dios permite En nuestras vidas Es para nuestro bien No luchar Contra la voluntad de Dios Sino que vivir Con la expectativa De que siempre aprenderemos Algo Gracias a las experiencias Que Dios trae a tu vida Mansedumbre Esa mansedumbre Hermanos Es la habilidad De que cuando Lastimosamente Se muere un familiar Y me duele un montón Pero yo entiendo Que Dios Tiene un proceso En lugar de irritarse Mi corazón Contra Dios En lugar de que Entre amargura Mi vida Y me destruya Tengo el entendimiento De que al final Dios está en control No es fácil Pero Dios Está en control La mansedumbre Hermanos Es esa actitud De que cuando Tú dices Dios mío Te pido que me bendigas Y oraste Y ayunaste Y pasaste Una semana entera Orando y buscando a Dios Y cuando llegó el momento Y no te dieron el trabajo En lugar de decir Ah ya viste Para que estoy orando Perdiendo mi tiempo No No En lugar de decir eso No Ok Señor Tú sabes ¿Por qué haces esto? ¿Me explico? ¿Qué pasa si tú no tienes Mansedumbre en tu vida Entonces? Porque como decíamos Es el fruto del espíritu Y necesito desarrollar esto ¿Qué pasa si no tienes Mansedumbre? ¿En qué te afecta En tu vida No tener mansedumbre? Bueno Leamos Hebreos 12-15 Hebreos 12-15 Hebreos 12-15 Dice así Dice Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Alcanzar la gracia de Dios Espérate ahí un momento Mira que alguno No deje De alcanzar La gracia de Dios Esa relación hermanos Que necesitamos desarrollar Porque por gracia Dios se acerca a nosotros Hermano Si Dios es el creador Del universo El creador de todo ¿Qué necesita Dios De nosotros? ¿Qué le podemos dar Nosotros a Dios Que Dios dice Ay estos humanos Hombre como cuestan Pero bueno Al final son los que me dan Adoración ¿Qué le podemos dar Nosotros a Dios Que Dios diga No pues ahí los tengo Que mantener Aunque no quisiera Pero ni modo ¿Qué hermanos? Dios no nos necesita Dios no requiere Nada de nosotros Entonces si Él Tiene una relación Con nosotros Si Él mantiene Algo con nosotros Es porque Él Se ha acercado A nosotros Entonces hay un interés De parte de Dios Entonces dice Ten cuidado Que alguno No deje de conectarse Con Dios Que alguno No deje De tener esa Esa relación Con Dios ¿Por qué? Porque cuando las cosas Van mal Tú tienes que estar Cerca de Dios ¿Por qué? Dice ahí Que brotando Alguna raíz De amargura O se estorbe Y por ella Muchos Sean contaminados No sabes hermano El poder Que le das Al diablo Cuando tú permites Que una raíz De amargura Brote en tu corazón Y no dice Que vas a ser Destruido No hermanos ¿Cuál es el temor? Dice Lo leo una vez más Que brotando Alguna raíz De amargura O se estorbe O sea No te va a destruir Te va a estorbar Y por ella Muchos sean Contaminados Entonces ¿Cuántas raíces De amargura Aquí en este grupo Hermanos? ¿Y cuántos Estamos contaminados? Ahorita que pasamos Esta pandemia Si yo te dijera Que ahorita Tengo COVID ¿Cuántos De ustedes Vendrían? Ay hermano Qué pena Venir Qué pena Brother ¿Cuántos? Ninguno ¿Por qué? Porque no te quieren Contagiar Muchos de ustedes Conocen El caso De mi hermano Que pasó En el hospital Pero yo no estaba A la par De la Hey brother Aquí estoy Por vos Orando A pesar De que lo amo Y a pesar De que estaba Orando Pero no estaba A la par De él Respirando El mismo Aire ¿Por qué? Porque no me Quiero contagiar Pero cómo Sabes tú Si alguien Tiene una Raíz De amargura En su vida Porque como Te digo Si yo te dijera Que tengo COVID O aunque No te lo Diga Pero tú Me ves A mí ¿Y cómo Me ves? Todo Decaído Todo Enfermo La nariz Toda Una tos Nuestro Está enfermo Hay Forma De verla Pero en el Espíritu No siempre Hermanos No todos Tenemos la Habilidad De discernir Lo que Está pasando No para Todos Es obvio Cuando alguien Tiene una Raíz De amargura Y no se Trata De aislarse Ay que feo Está sucio No La idea Hermanos Es que Dice Mirad Bien O sea Pon atención No para Juzgar a la Persona No para Estruir No es que Va a Contaminar a Muchos Y entonces Hay que Evitar Y si Sucede En tu Vida Tal vez Ya tienes Una raíz De amargura Ok Entonces Hay que Tratarla Para que No contagie A muchos Y cómo Evitas tú Si no tienes Esa raíz Cómo La evitas A través De la Mansedumbre La mansedumbre Te de esa Quietud Que cuando Vas manejando Y de repente Se te mete Alguien al frente Y tú Dios mío Gracias por este Día Qué lindo Qué bendición Y mejor Sonrío Y que se me olvide Que pasó este Broer que se me Metió ahí La habilidad De poder Dejar que las Cosas sucedan Y no simplemente Reaccionar Te doy este Último ejemplo De Moisés Dice que Moisés Guió al pueblo A la tierra Prometida El pastor Predicaba acerca De Moisés Y decía Que él no podía Hablar Y entonces Dios lo llamó Y le dijo No te preocupes Te doy a tu hermano Aarón Él va a hablar Por ti Hablaba de La vara Que se convirtió Que brotó Bueno Todo lo que Dios Hizo Tremenda relación Que tenía Moisés Con Dios ¿Verdad? Pero dice Que al final Ya a punto De entrar A la tierra Prometida Un poquito Antes Estaban a punto Ya Casi La última Recta Hermanos Y los Israelitas Tenían sed Porque pues Si en el desierto ¿A quién no le da sed? Entonces tenían sed ¿Ok? Entonces que nos De agua Dios Dios danos Agua Y dice Que el pueblo En lugar De ponerse A orar Terminaron Murmurando ¿Y qué pasó? Que Moisés Fue donde Dios Y Dios le dijo Con tu vara Toca la roca Y agua va a brotar Y así el pueblo Va a tener Para la sed Perfecto Ya tienen el plan Todo está claro Y listo Pero Moisés llega Y cuando llega A donde está la roca Y antes de golpearla Empieza a escuchar Que la gente Está murmurando Que están hablando Que están enojados Ah que esto de Dios Que para qué nos sacó De Egipto Que mejor estábamos allá Aunque sea como esclavos Bueno diciendo Un montón de tonteras ¿Verdad? ¿Y qué hizo él? Como cualquier persona Hermanos Estos tipos ¿Qué les pasa hombre? Dios ha hecho Tantos milagros Tantas cosas Todo lo que está Haciendo Dios Y todavía murmuran En contra de Dios ¿Qué es lo que Tiene que hacer Dios Para que entiendan? No puede ser Que este pueblo Sea tan así No es que ya estoy cansado Se enojó hermanos Y a la hora Que tenemos Aquí está el agua Y ahí Le fue a pegar A la piedra Y ahí está Y salió el agua Y la gente Fue bendecida Pero ¿Qué pasó Con Moisés? Dios le dijo Toca la piedra No agarra La piedra Palazos Y por eso hermanos Por esa actitud El pueblo no El pueblo Entró a la tierra Prometida El pueblo Recibió el agua Pero Moisés Por eso hermanos No entró A la tierra Prometida Ya en la última Recta hermanos Y que Moisés Tenía que relación Con Dios Pero igual Él permitió Que el espíritu Dejara de funcionar En su vida No aplicó La mansedumbre En su vida Y decir Bueno Dios Si esta gente No quiere entender ¿Qué puedo hacer yo? Yo voy a ¿Qué me dijiste? Que toque Ok aquí está Ahí está el agua Pues ahí está Que pena Que estén criticando Que pena Que todavía No tengan fe En Dios Después de todo Que pena Pero bueno Decisión de ustedes Eso es la templanza Perdón La mansedumbre La habilidad De dejar Que las cosas sucedan Entonces Esto lo pongo De ejemplo hermanos Porque así pasa En nuestras vidas Hacemos el trabajo Hacemos un montón Y a veces En el momento Clave hermanos En lugar de Tocar la piedra Tremendo palazo Y perdemos La bendición Y después ¿Qué? Dice Proverbios 19 El hombre Tuerce su camino Y luego Contra Jehová Se irrita su corazón Ah esto de estar Allando a la iglesia Y orando Y que Nah ni sírveme Pero no No es que no sirve Es que no tomamos La actitud correcta Las cosas funcionan De cierta manera Entonces tengo Que tomar la decisión Eso es la mansedumbre La templanza La templanza La templanza Nos ayuda A mantener El equilibrio Y el dominio Sobre la voluntad Mía Logrando El mismo Moderar Los instintos O sea La templanza Es la habilidad De controlarme A mí mismo Porque yo no te puedo Controlar a ti No puedo controlar A mis hijos No puedo controlar Las situaciones No puedo controlar El tiempo No puedo controlar Absolutamente nada Más que a mí mismo Y eso es la templanza Por eso es que se parecen Con la mansedumbre Porque la mansedumbre Es la habilidad De dejar que la voluntad De Dios Sea como él Quiere Pero la templanza Pero la templanza Es dejar Que las cosas Se dan Y dominarme A mí mismo Que yo estoy En control De yo Estamos entendiendo Entonces Leamos Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo 517 Este es Ok Dicen la versión Reina Valera Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y Dominio Propio O sea Dios Ya nos dio El espíritu No dice Y Dios Te va a dar No dice Cuando lo necesites Ahí va a llegar No dice Dios Nos Dio Ya está ahí Ya está en ti La cuestión es Lo estás activando Lo estás utilizando Y cómo lo vas a utilizar Desarrollando Esa relación Con Dios Entonces Todos entendemos La necesidad De Dominarnos A nosotros mismos ¿Por qué? Porque en algún momento Tú tienes la tentación Hermano ¿Y qué es la tentación? Una vez más Es muy personal Porque habrán hermanas Por ejemplo Que pasan aquí Cuatro o cinco Brothers Bien parecidos Y habrá una hermana Que Dios mío Ayúdame a controlar Mis pensamientos Igual habrán hermanos Que son así Pero habrá gente Que no Habrá hermanos Que la dificultad Será El alcohol Serán las drogas Serán los pensamientos Será El dinero Todos tenemos En algún momento Una debilidad Hermanos Y sabes Que es la debilidad La debilidad Muchas veces Es simplemente La necesidad Que tienes No siempre Y no es la única Pero muchas veces La necesidad Que tú tienes Es lo que El diablo Quiere utilizar Para engañarte Leamos Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 23 Primera de Corintios Y ya vamos Terminando hermanos No te preocupes Primera de Corintios 10 23 Dice Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Entonces Hablamos de la templanza La habilidad De poder Controlarme A mí mismo Y dice acá Que no Que todo me es lícito O sea ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres emborracharte? Ve y emborráchate ¿Quieres ir a robar? Ve y roba ¿Por qué? Porque todo me es lícito Dice Tengo derecho de hacer Lo que quiera hacer Eso tengo derecho de hacer Pero No todo te conviene Y si no tienes Templanza en tu vida Vas a cargar Las consecuencias De las decisiones Que tomaste un día Y algunas decisiones Hermano Algunas te las puedes Evitar las consecuencias Y Dios En su misericordia Te puede evitar Las consecuencias Muchas veces Pero hay muchas cosas Que no hermanos Si yo decido No cuidar Mi matrimonio ¿Qué hago hermano? Después de 30 años Venir a Ah De veras ¿Va que tengo que cuidar? Bueno A ver Ok Voy a empezar ahora Nunca es tarde Dicen Y la Biblia dice Que mientras haya vida Hay esperanza Pero si después De 30 años Ahora quiero empezar A cuidar mi matrimonio Los chances Son que ya no Vaya a tener un matrimonio Porque hay Consecuencias Del pecado Hay consecuencias A las decisiones Que yo voy tomando Hermanos Así es la vida Por eso Tenemos que ir Entendiendo hermanos Lo que Dios Quiere hacer Necesitamos Dios mío Ayúdame a desarrollar Esa templanza Y como la voy Desarrollando Conociendo más De Dios Leyendo la palabra Escudriñando No solo Leyendo Como les decía Para ir terminando Leamos Lucas Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Te leo el versículo 1 Dice Jesús lleno Lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto ¿Quién llevó Jesús al desierto? ¿Quién lo guió? El Espíritu Y quién estaba En el desierto Esperando a Jesús No era el Espíritu ¿Quién dice? Dice Versículo 2 Por 40 días Y era tentado ¿Por quién? Por el diablo El Espíritu Santo Guió a Jesús Al desierto Donde estaba El diablo El Espíritu Guió a Jesús Donde estaba El diablo ¿Y qué estaba Haciendo el diablo? Tentándolo 40 días Hermanos No una hora No dos horas No tres días No una semana 40 días Más de un mes Dice Y no comió Nada En aquellos días Pasado Los 40 días Pasado Los cuales ¿Qué dice? Tuvo Hambre ¿Por qué Hermanos? ¿Por qué Es esencial E importante Saber Que Jesús Tuvo Hambre? Porque dice El versículo 3 Entonces El diablo Le dijo Si eres Hijo De Dios Di a esta Piedra Que se Convierta En pan Su necesidad Hermanos Fue lo que El diablo Utilizó Para tentarlo ¿Qué necesidad Tienes hoy Hermano? Tal vez Están necesitados De templanza Tal vez Están necesitados De mansedumbre ¿Qué áreas Se está utilizando El diablo Para atacarte Y tentarte Hermanos? Si sigues Leyendo Ves Todas las Veces Las tres Veces Que el diablo Tentó A Jesús Y eso Dice Aquí Que esto Es Después De los Cuarenta Días O sea Pasó Todos los Cuarenta Días Tentándolo Con muchas Cosas La biblia No dice Exactamente Que Pero habla De estas Primero De la necesidad De Jesús Y de cómo El diablo Utilizó Esa necesidad Para atacarlo Para tentarlo En el versículo En el versículo 6 Dice Y le dijo El diablo A ti te daré Toda esta Protestad Y la gloria De ellos Ah no Perdón Perdón ¿Dónde está El versículo Aquí está Ah dijo Perdón En el versículo Nueve Perdón En el versículo Nueve Y dice Y le llevó A Jerusalén El diablo Dice que llevó A Jesús A Jerusalén Y le puso Sobre el pináculo Del templo O sea Hasta el tope Del templo Cabal encima Y le dijo Si eres Hijo de Dios Échate de aquí Abajo El versículo Díaz hermano Imagínese esto Dice Porque escrito Está Escrito ¿Dónde? En la Biblia En las escrituras El diablo Está utilizando La Biblia Para decirle A Jesús Escrito Está ¿Qué está Escrito? Porque escrito Está A sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden Salmo 91 Versículo 11 Como referencia Nomás para que sepa Pero escrito Está El espíritu Guió a Jesús Al desierto Para ser tentado El diablo Utilizó su necesidad Para atacarlo Y si eso No fue suficiente El diablo Dijo Escrito Está Está usando Las escrituras Para atacar A Jesús Y si así Lo hizo Con Jesús Hermano ¿Cómo crees Que él está Haciendo Con nosotros? Necesitamos Mansedumbre Necesitamos Templanza Hermanos Porque si no Hermanos El diablo Nos va A ganar Y no porque Dios no quiera No porque Dios no pueda Pero porque Requiere que Nosotros demos Ese paso Hermanos Ya Jesús Dio su paso Él ya murió En la cruz Él ya dio Lo que él tenía Que dar Él ya pagó Dejó Todo escrito Está todo Listo Está todo Preparado Hermanos Para que Nosotros Podamos Avanzar Ahora Requiere Que nosotros Demos Ese paso De fe Te quiero Pedir Cierra tus ojos Y que te Tomes un momento Y tú analices Tu propia vida Si tú Estás falto De templanza Si estás falto De mansedumbre Tómate un momento Para que le puedas Decir eso A Dios Tómate un momento Para pensar Las cosas Que necesitas Arreglar En tu vida Que necesitan La mansedumbre Que necesitan La templanza Para que tú Puedas salir De eso Y con esas Cosas en mente Ahora dile Dios Aquí estoy Padre Gracias Porque tú Tienes un plan Conmigo Gracias Porque tú No te has Olvidado De mí Gracias Porque trajiste Palabra Hoy Señor Para que yo Pueda aprender Y pueda crecer Señor Te pido Que me ayudes Y me guíes Padre Yo quiero crecer Señor No me quiero Quedar atrás Así como Jesús Que logró Señor Pasar esa tentación Y salió Del desierto Y comenzó Su ministerio Señor Así Yo quiero Mi vida Yo sé Que tú tienes Un plan Conmigo Señor Tú tienes Un ministerio Tú tienes Algo que yo Tengo que hacer En esta tierra Señor Y no me lo Quiero perder Padre No me quiero Quedar atrapado En mi propia tentación No quiero Quedar atrapado En las redes Que está tirando El diablo Las mentiras Que está soltando Señor Yo quiero ser Libre Libre para honrarte Libre para bendecirte Libre para declararte Dios Te ruego Padre Que tú me justifiques Y me levantes Y me des Señor La guianza Para poder Dejar estas áreas Que me están Costando Abre mis ojos Y mi entendimiento Padre Para que yo pueda Señor Obtener esos frutos Para que el Espíritu Santo Venga a mi vida Y podamos juntos Desarrollar esa relación Y ver el fruto Crecer dentro de mi Padre Porque sin ti No tengo nada Señor Sin ti No soy nada Dios Por eso te ruego Y te pido Ayúdame En el nombre De Jesús Padre El Espíritu Santo La tierra Alegre Está La tierra Alegre Está Cubierto Sal De luz Venció La oscuridad Y tiembla Su voz Y tiembla Su voz Cuán grande Es Dios Cántale Cuán grande Es Dios Y todos Oirán Cuán grande Es Dios Creo que es La hora Quiero invitarte A que te pongas De pie Y si tú Sientes Esa necesidad Hermanos Te voy a pedir Que pases Al frente Tú conoces Tu camino Tú conoces Tu vida Y tú sabes En qué áreas Tú estás luchando Si tú Necesitas Esa oración Si tú Necesitas Argo Hoy Voy a invitarte Que pases Al frente Como el pastor Ya lo ha dicho El pasar Al frente Simplemente Dar ese paso De fe De decir Yo necesito Algo Y no me voy A quedar Sentado No voy A continuar Esperando A que Dios Venga a mí Yo voy A ir A Dios Yo necesito Y yo voy A dar ese paso Así que si lo necesitas Acércate Porque Dios Quiere hacer algo Hoy Día a día Él está Y el tiempo está En el principio Y el fin El principio Y el fin La dignidad En Dios El Padre Coincitú Cordero y León Cordero y León Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Tu eres digno de alabar Y mi ser dirá Tan grande es Dios Tu nombre sobre todo es Tú eres digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Los frutos del Espíritu Los frutos del Espíritu Porque es una búsqueda Porque es una búsqueda Que tenemos que tener diaria El fruto le pertenece al Espíritu Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cuando Jesús partió al cielo Él dijo Me iré pero enviaré un consolador Cuán grande es Dios Ese consolador es el Espíritu Cuán grande es Dios El Espíritu Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios El Espíritu está hoy aquí Está hoy aquí Está con nosotros Cuán grande es Dios La Escritura dice que aquel que recibe a Jesús como Salvador Viene a ser un templo del Espíritu En el tiempo antiguo Los frutos se manifestaban en un lugar Porque el Espíritu se manifestaba en un solo lugar Ahora el Espíritu está en nosotros Por tanto los frutos se tienen que manifestar en nosotros Están ya en ti Pero ¿qué sucede? Que a veces no los podemos percibir No los podemos sentir No los podemos experimentar Sentimos que carecemos de fe Sentimos que carecemos de paciencia Sentimos que carecemos de amor Sentimos que carecemos de maldumbre De temblanos Quisiera poderte decir Y ahora te vas a ir Y vas a tener paciencia Y vas a tener mansedumbre Y ya no vas a tener más problemas Y dificultades Porque vas a irte bien capacitado Con todos estos frutos Pero las cosas no son así Alberto mencionó Lucas capítulo 4 Dice que el Espíritu tomó a Jesús ¿Quién? El Espíritu tomó a Jesús Y lo llevó a cierto lugar con un propósito Y el propósito era para que fueran tentados Para que esos frutos que estaban en él Pudieran salir a relucir ¿Qué te quiero decir con esto? Que la prueba en tu vida Va a producir paciencia Y la paciencia es un fruto que proviene del Espíritu Los problemas y dificultades de nuestras vidas Cuando llegan Muchas de las veces No quiero decir que siempre Muchas de las veces Provienen del Espíritu Pero nosotros siempre le atribuimos A las pruebas y dificultades Al diablo No siempre es así No siempre es así Ten cuidado Cuando ores por paciencia Porque si oras por paciencia El Señor te va a mandar muchas pruebas Para que puedas crecer en tu paciencia ¿Ven? Si careces de fe Y estás orando por fe El Señor te va a mandar escaseces Te va a mandar escaseces Para que actives esa fe Y tu fe vaya creciendo Así trabaja No quiere decir que no estén en ti Ya están en ti Ahora te quiero dejar con esta oración Y vamos a quedar despedidos Que sea el Espíritu Santo Que sea el Espíritu Santo Que ya está en ti El que te lleve Y te muestre Lo que necesitas hacer en tu vida Para que estos frutos crezcan Y produzcan al ciento por uno Señor bendice Mi iglesia bendice Cada uno de los que estamos aquí Ayúdanos Padre A que el fruto que está en nosotros Pueda seguir creciendo en nuestras vidas Sé tu Espíritu Santo ayudándonos A crecer en este fruto Danos paciencia Sin miedo Señor De recibir pruebas Danos mansedumbre Señor Sin miedo De recibir circunstancias adversas En nuestras vidas Llévanos con bien a casa Padre Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén